...el plan de juego y le daría entonces mucha más fuerza a JT y me juega temprano. Tienes un Kragas que junto con Renekton puede tener una... Contra Del Rice, aquí está llegando un destello inmediato, se mueve muy bien Levi en el carril central, va a tener que escapar y la primera sangre va a ser para que haya adelantado a la... Va nuevamente hacia la parte superior, Levi, Rez utiliza su definitiva y podría ser en problemas. Tiene aquí llegando bastante bien este Lee Sin, quiere seguir con la pelea, lo va a forzar, lo va a matar destello, logra responder muy bien Rez. ¿Dónde está Levi? Tiene que utilizar el Dominus mientras llega también otra vez Ceros, tiene que escaparse utilizando su definitiva mientras llega también. Aquí está la definitiva de Kiaya, quieren derribar a este Renekton, pero Levi recibe mucho castigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se devolvió? ¿Por qué se devolvió? Pudo haberse llevado dos asesinatos y responde. El carril inferior con la presión que puede ejercer Slayzin. Uy, destello, Kiaya quiere ser alcanzado, no tiene destello, aquí está llegando todo el daño, tres jugadores de J-Team logran llevarse a este Rice, gran trabajo en el carril. Tiene para alcanzarlo, correrá por su vida ceros, quieren obligarlo a utilizar el destello. ¿Qué va a pasar ahora? Lo obligan a utilizar la voluntad inquebrantable y este va a ser el fin de Koala. Cuatro jugadores de Gun para acabar con esto, pero responde J-Team en el carril superior, llevándose revestimientos de la torre y en el carril está esperando una iniciación fuerte, problemas para Rest, esta puede ser la tercera es la vencida, si no funcionó las dos primeras, pues otra sí va a ser, van a llegar, le hacen mucho daño, responde muy bien, tiene toda la furia y por fin, por fin le salió una, por fin, ahora sí. Hay una buena entrada con el ex destello, no tiene voluntad inquebrantable, intenta correr por su vida, no pueden hacer mucho porque se está moviendo Hanna, correrá Slay, correrá Slay, pero le hacen mucho daño, asesinato para Lil V, quedaba muy fuera de... Necesitará un poco más de tiempo, pero hay problemas para que haya, correrá por su vida, se mueve muy bien, Koala tiene que utilizar la voluntad inquebrantable, mientras llega también la ira del dragón, logra llegar a una teleportación, se mueve muy bien Ceros, pero queda mal parado bajo la torre, definitiva, correrá, ahí está la protección por parte de Levy, logra escaparse, no va a ser el caso, Rest llegaba en el momento indicado, Levy corre, Levy corre, pero se llega también Fofo, utiliza el salvaguardar en una sentinela, mientras en el carril inferior... Tratando de darle recursos a Ceros, lo cual no está mal, pero no es la única selección que tiene que puede llegar a escalar y que puede ser un problema. Hay problemas para la Cali, la van a derribar, no puede hacer mucho, no tenía definitiva. Está un nivel abajo y logra hacerle bastante daño, ahí está el Dominus, pero llega Slay también, quiere forzar una pelea, Levy y Koala para evitar cualquier iniciativa, problemas para Ceros, que corre, corre mientras está llegando Slay otra vez, definitiva por parte de Bolívar, quieren alcanzarlo, pero ¿qué está pasando con Ceros? Logra abrir la zona, logra alcanzarlo, destello inmediato, el asesinato, y Koala va a caer también, dos asesinatos para los jugadores de GAM, Slay logra llevárselo mientras llega Lilby, va a poder aprovecharse y Fofo puede llegar, está llegando el tonel explosivo, van a acabar con Slay, dos asesinatos por dos. Llegaría una distorsión del entorno, pero ¿por qué? ¿por qué? Ahí están todos los jugadores de J-Team, quieren lograr forzar la pelea, llega Sin demasiado tarde, lograrían dejarlo bajo la torre mientras llega Slay, puede utilizar el ex destello, quiere alcanzar a Hanna, logra sacarle el mejor provecho, asesinan a Hanna, llega Koala, se mueve también bajo la torre, Sin alcanza, Fofo lo va a matar, ahí está el destello, ahí está el asesinato de Fofo, matan también. De esta manera puede responder mucho mejor, nuevamente el carril superior Faren, viene otra vez, ahí vamos de nuevo. La octava es la vencida, mucho daño, lograrían matarlo, ahora sí, Hanna se adelanta, quiere utilizar su tonel explosivo, este puede ser el fin de este Gragas, lo van a matar, ahí está la onda Sónica, lo obligan a utilizar el cronómetro, a ver, no se va a escapar de eso, que haya logrado derribar el varón, ¿qué van a hacer los jugadores de GAM? Levy se tanquea el varón, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, quieren ahora forzar, llegará Rez en medio de la pelea, ¿por qué no llega, por qué no pelea, por qué lo siguen haciendo? Van a matar a Sin, ¿qué pasó con GAM? Logra utilizar una excelente división imperial, llegaría definitiva, va resurgiendo, pero van a matar a Rez. ¿Qué están haciendo los jugadores de GAM? Se van a regalar el varón a J-Team, pudieron pelear, estaban cinco contra tres y prefirieron seguir con el varón. Dejar a J-Team rompiendo muchos piquens, rompiendo demasiados piquens, diría yo, nadie va a acertar tan comúnmente, al menos dentro del set de análisis, dentro del set de... o tú sí. Dependo de Splice. A ver si lo puede. Esto me favorece, o sea, esto está bien, ahora necesito que J-Team se quede fuera. Ah, y problemas, ahora van a alcanzar a Rez, logra matar sin problemas a Slay, no pueden hacer mucho en el carril central, van a derribar la segunda torre que defiende el ex, esto va a caber ahora, problemas para Levy, que va a ser asesinado, una división imperial que no los deja mover tan cómodamente, los jugadores de J-Team se aseguran la victoria en contra de GAM Esports. Momento bastante...